Lo único que pienso comentar esta noche, porque no voy a comentar más al respecto de eso. Ya sabemos que no. ¡Oh, no, no, no! Simplemente es algo que es un dato que voy a dar. Es un dato nada más. Ustedes lo toman si quieren, lo retoman si gustan. Lo dejo votando por si alguien lo quiere tocar o algo. Nada más. Nada más. Nada más. Lo único, lo único... Sí, ahorita vamos a la encuesta. Tenemos encuestas, tenemos encuestas. Todo, necesito expresar. Lo único que puedo decir y que voy a decir al respecto de esta jornada de fin de semana es que... El árbitro. ¿No? Fíjate que no tiene el árbitro, que es algo como excusa hoy. No, no es el árbitro. Ok. No, 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 espérame, espérame. O sea... Yo... Es más, voy a lanzar una pregunta. Voy a lanzar una pregunta. Si alguien me dice en este momento, cualquiera de ustedes dos o cualquiera del público... Ya sea, ¿a dónde vas? Que ya tenemos campeón de fútbol mexicano... Hasta el mismo argumento. Que hay algún equipo eliminado de la competencia... El Mazatlán. Pues entonces... El Mazatlán está eliminado. Bueno, a mí me da igual el Mazatlán. Bueno, yo le comento. Pero si alguien me dice... Que los... Bueno, voy a cambiar la pregunta. Que los 12 puestos de la Liguilla 1 ya están ocupados. Si alguien me lo dice... Bueno, entonces en este momento tomo mis cosas, que nada más vengo con esta hoja y me voy. Sin embargo... Sin embargo... Para... Puede ser como para una especie de ámpula para algunos... El torneo no ha acabado. Al torneo le queda cuerda y a los equipos le queda vida en este momento. Ok, yo quiero preguntarle algo ahora a usted. Sí, sí, adelante. Me gustaría preguntarle, hacerle una contrapropuesta. Adelante, morra, adelante. En todo torneo, no en el GMX o en el Mundial. En todo torneo hay equipos que son más favoritos que otros. Más candidatos que otros. Y hay equipos que hacen o que dan más argumentos para estar en lista de favoritos que otros. ¿No? Puede ser. Hasta ahora, hasta hoy, día 10 de abril del 2023, hay un solo equipo eliminado que es el Mazatlán, por supuesto. Sí. Ya sea por cualquier cosa, sea que el formato es muy amable con los equipos o lo que me quieran decir, la competitividad, lo que me quieran decir. Ok. Pero ahora yo voy a presentar tres casos. Sí, sí, sí. El América le ganó al superlíder y enrachado rayados y ahora está entre los cuatro primeros de la clasificación directa. Con bodales del arquero, diría yo. El Cruz Azul tiene cinco puntos por encima del noveno y está en los ocho puestos, en los ocho puestos primeros del fútbol mexicano. Y es prácticamente imposible que se quede fuera del repechaje. Y el Necaxa tiene 13 puntos en 14 fechas, es decir, promedia menos de un punto por fecha y ya no depende de sí mismo para clasificar. Está dos puntos abajo del lugar Duodest. Sí. Dos puntos. Ahora, ¿ustedes consideran que estos tres equipos tienen la misma posibilidad o los mismos argumentos para presentarse como posibles campeones? Sí. No, pues bueno. Sí. Ya que más digo, señor. Siempre te van a desear, ¿entiendes? Ya que más digo. ¿Quieres argumentos? Siempre te van a desear. ¿Quieres argumentos? Porque para ustedes… Van a presentarme cuando ha sido campeón el octavo, el noveno. Es que de repente para ustedes la estadística no cuenta. Él te va a decir que faltan nueve puntos, si se gana nueve puntos se mete a la liguilla. O sea, si quieres darme… El dato es que Necaxa ya no depende de sí mismo. O sea, Necaxa ya no depende de sí mismo. Por más que gane los tres partidos, si los resultados de otras circunstancias no le convienen, no va a estar… Todavía esta jornada cayó dos lugares más, cayó el 16. Yo les pregunto, ¿ustedes esperaban el triunfo de Mazatlán en el volcán? Nadie. Y me dicen, ¿a nadie? Pues es porque así es el fútbol mexicano. Pues eso, se trata de esa competitividad del fútbol mexicano. Esa palabra borla. De eso estamos hablando. Si tú me dijeras, no, es que no hay posibilidad de que el Mazatlán le saque los tres puntos a Tigres en el volcán, pues entonces se acaba el torneo. Pero este maravilloso fútbol de la Liga MX… Dijo que ganaba el Necaxa 4-0 a la Chivas. ¿A qué me dijo el viernes? No tiene muchos días. Bueno, si todas las opciones de gol se hubieran concretado, hubiéramos metido siete. Sí, si me acuerdo que hubiera rodeado por la bicicleta. Pues sí, morro. La cosa aquí es que históricamente, nada más contrapunteando los argumentos que pone aquí el morro y en la mesa, es que históricamente los que se meten en lugares de siete u ocho en la Liguilla tienen más títulos que el uno y el dos. Ahora… Entonces, tu argumento de que los favoritos son como van en el torneo en la Liguilla… Sí, pero yo vuelvo a presentar una diferencia, yo voy a presentar una diferencia y es que hay una gran diferencia entre ser siete, ocho, incluso nueve, que hiciste un torneo no bueno, pero decente y pudiste competir ahí contra los que estaban tres, cuatro, cinco. Sí. A los que a la fecha 15 del torneo están buscando ese lugar en la posición 12, que son equipos que nunca te compitieron y que de repente, porque ahora se puede campeonar siendo 12 en el fútbol mexicano, ya puedes entrar. Son equipos que no van a competir. Tijuana, al que yo di como caballo negro al principio del torneo, yo ya me resigné, no va a dar, ni aunque se clasifica, no va a hacer una competencia digna. Ahí te va ni Necaxa, ni ningún equipo que esté del once al dieciocho va a poder hacer algo ni presentar algo serio. Falso, falso morro. Y tomen en cuenta esto, este es el último torneo del repechaje. Sí, es el último. O sea que hoy los equipos que están del nueve al dieciocho ni aspiran a nada a llegar a los cuartos de final dentro de seis meses o menos. ¿Por qué está hablando de algo que no pasa? Estamos en este torneo. Porque entonces, toda esa mediocridad que hoy dices de la competitividad y demás, no va a servir de nada dentro de unos meses. No lo sé. Pero nada más para complementar. Bien premiado los ocho. Nunca ha sido campeón en época de repechaje uno que haya quedado del nueve al doce. Nunca, jamás. Morro. Fue Pachuca. Morro. Fue Atlas. Morro. Vamos con calma. Pumas en el 2008, cuando es campeón, se mete de repechaje. No, no, no. Hablo del nuevo repechaje. De la versión reciente. No, a ver. Yo estoy consciente de ese Pumas. Yo hablo de la versión reciente. Pumas se alcanzó a meter al repechaje. No, a ver. De ahí se enfrentó a un chingurón super líder. Y a la postre terminó siendo campeón del fútbol mexicano. Yo te estoy hablando meramente del repechaje post pandemia. No del repechaje, que antes claro que no era repechaje. Si vamos a hablar en dos fraccionados, pues no. Estamos hablando del fútbol mexicano. Entonces, ahí esos argumentos se caen. Pero bueno, era nada más lo que yo quería decir. Al tiempo las cosas, nada más. No, usted siempre le pone hielito. No, no hablas de eso. Al tiempo, en tres semanas, en tres semanas vas a ver dónde está el señor con su encalche. Ya veremos. Ya veremos. Yo, desgraciadamente, no tengo ese don de usted de ver el futuro. Pero... Pero uno tiene el don de ver tendencias. No sirven las tendencias. No tiene ni siquiera el don de tener raciocinio, señor. No, no es eso. De repente pensaba que... Las tendencias en el fútbol mexicano no existen. Yo no sé por qué no se quedan con eso. Yo pido usted de veintidós.